Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la ecuación de segundo grado. Venga, va, del tirón, del principio. Algoritmo. Programa. Ecuación de... Este lo voy a hacer en la casa porque ya va a sonar el timbre, voy a tener que recoger. Tengo que pedir tres números, ¿vale? Escribir. Introduce A. Leer A. Soy ingeniero. Yo quiero que me hagan las cosas las máquinas, yo no tengo ganas de hacer ecuaciones de segundo grado. Entonces yo, una vez que entiendo el proceso, se lo meto al ordenador y ya que el ordenador me lo haga. Pero tengo que entender el proceso. Para mí, lo importante es entender lo que quiere el cliente, porque al final es alguien. Yo quiero un programa que me haga esto, ¿vale? Explícamelo bien y yo lo traduzco. Las ecuaciones de segundo grado, las hay que no tienen solución. Todo tiene solución, menos la muerte y algunas ecuaciones de segundo grado. Voy a calcular radicando, que radicando era B cuadrado, B por B, no tengo ganas de escribir cosas raras. Menos 4 por A por C. Y yo no sé si os acordáis, cuando radicando es negativo, no se puede calcular, porque es raíz de no sé cuánto. Raíz de un número negativo no se puede hacer. Así que si, hoy, si radicando es menor que cero, os digo, esto no voy a dejarlo aquí. Voy a ver quién quiere estudiar de verdad. Si radicando es menor que cero, entonces, no se puede hacer la calculación. Si no, pues entonces sí, la primera solución es, ¿cómo era? Menos B más raíz, uy, raíz no sé cómo se hace, espérate, ¿está aquí o no? Raíz, aquí está. Raíz de, radicando. Cuidado con los paréntesis, uy, qué lío, los paréntesis, los paréntesis, y partido 2A, y la otra, no tengo ganas de escribir todo otra vez. X2, menos B, menos raíz de B cuadrado menos 4C, partido 2A. Escribir, X1, escribir, X2, vamos por aquí. Y, ya estamos, ya estamos. Funciona, espérate, hay que poner un espacio aquí, me parece. Con lo que os cuesta aprender en segundo de eso, lo que hacen de segundo grado. Yo ya le enseño al ordenador que no se queja, y ya está. Que meto números que no salen. Decidme una que no sale, por ejemplo, 1, 0 y 4. No se puede hacer la calculación. Pues nada, un mes en segundo de eso, que os tienen ahí que hay gente que no se entera, y todavía no aprende a hacer una ecuación de segundo grado. Y yo, pero si es solo I, coge, hace las cuentas, hace los números y ya está. Si lo hace un ordenador, no lo va a asustar, que tiene un cerebro de 3.000 millones de neuronas. No, 300.000 millones de neuronas. Yo. No os dejo hacerlo aquí porque va a sonar timbre, os voy a subir bien.